Hermanos, la niña se me moría y se me moría y yo oraba, oraba y le oraba al Señor y le decía, Señor perdóname, perdóname. Y la iban a operar de emergencia. Mira hermanos, pero Dios es tan grande que vio el arrepentimiento que yo tuve, que llegó el doctor y dijo, ya tu Dios te oyó y te hizo el milagro. La niña ya no va a ser operada. Bendito sea el nombre de Jesús. Las dos cosas, el hermano habló de que no le llegaron a la fiesta. Yo hoy que fui a El Salvador me pasó lo mismo. Yo hice una fiesta y quise juntar a toda mi familia. Yo quería conversar con toda mi familia, quería hablar. Hay algunos que no son cristianos, la mayoría ya es cristiano. Pero ¿qué pasó hermanos que no llegaron? Y yo me quedé con toda la comida. Pero yo no voy a decir que yo hasta la vez estoy con esa cosita dentro de mí, ¿me entiendes? Porque eso duele. Les iba a regalar la comida, les iba a dar todo. Yo tenía aparatos de solo música cristiana que mi hijo me consiguió. Y yo dije, va a ser una gran fiesta, pero una fiesta cristiana, ¿me entiendes? Y total, lo que había invitado, me pasó elante del rey que hizo la fiesta y que no llegaron los ricos. Y dijo, va a ir a los pobres, los que no han comido. Y esos fueron los que llegaron, aleluya. Por eso es que uno, a veces, no hay que ser sección de persona, ¿me entiendes? Porque a veces el que uno piensa que va a llegar, ese no va a llegar. Pues le voy a traer un pequeño pensamiento, porque ya el hermano, ya el hermano, ya habló. Ya habló, aleluya. Pero le voy a dar un poco yo también. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús Santo. Abra nuestra Biblia en Génesis 41. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria y más gloria. Aleluya. Diosito, Señor, obedece. Santo, santo. Como la pastora me dio de tema, para crecer hay que obedecer. Santo. Y miren, solo llegué a mi casa y yo no sé cómo se abrió la Biblia. Aquí es donde voy a predicar. Esto es de Dios. Aleluya. Dice Génesis 41. Aconteció, dice que pasando dos años, tuvo para un sueño. Le parecía estar junto al río y que el río subían siete vacas hermosas, a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado. Paseaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto, injuntadas de carne, que quiere decir placas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas feas aspecto, injuntadas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó faraón. Se volvió a dormir de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón. Y era aquí que era un sueño. El pastor me lleva en oración. Aleluya. Gloria a Jesús santo. Santo. Vemos el sueño que tuvo un faraón, ¿verdad? Vemos las vacas gordas y vemos las flacas. Las flacas gordas significa riqueza. Las flacas significa hambre. En estos tiempos en que estamos, estamos en las vacas flacas. Aleluya. Pero los faraón no entendían lo que estaba pasando, ¿me entienden? No sabía lo que, el sueño que había tenido, pero se sentía turbado. Porque cuando un sueño es de Dios, hermano, uno amanece turbado. Amanece con desesperación, ¿me entienden? Y uno se da cuenta que eso, algo va a pasar. Pero si usted no se siente turbado en el sueño que ha tenido, es porque no va a pasar algo. Aleluya. Pues vemos esta vaca flaca, era el tiempo de hambre que venía para el lugar donde vivía el rey. Pero vemos, hermano, aleluya, que había un joven que el Señor lo tenía destinado para hacer, para entender este sueño que se llamaba José. Ustedes conocen la historia de José, que tenía unos hermanos y vendieron a José, aleluya. Pero era un propósito que había de Dios para José, aleluya. A veces nosotros, cuando estamos sufriendo, nosotros renegamos y a veces hay un propósito de Dios para nosotros. Como dice Mili, que en el paquete viene todo, sufrimiento y victoria, aleluya. Pues vemos a este José, los hermanos los envidiaban, porque él tenía sueños, hermano. Soñaban que unas espías se doblaban para donde él estaba. Y entonces los hermanos pensaron y dijeron, este, ¿cree que nosotros le vamos a pedir favores? Y fueron agarrando celos. Por eso es que los celos son del enemigo. Amén, amén. Ustedes saben, hasta las mujeres casadas, el celo es de los, es de los, es de los, es de los ríos. Pues vemos que estos jóvenes se llevaron al campo, que yo creo que estaban ordeñando, y ahí pensaron matar a José. Dijeron, vamos a matar a José, porque este, ellos tenían un gran celo, porque el padre de José lo quería más. Como ustedes ven, que el último hijo se quiere más. Los padres, los abuelos, que ya sabemos que el último hijo es el amor del padre. Y no debe de ser así, porque los viejos se ponen en celo. Aleluya. Pues uno de ellos dijo, no, no hay que matarlo. No hay necesidad de matarlo. Lo vamos a meter a una interna, a un pozo. Y metieron a José en el pozo. Pues hubo una persona que lo halló dentro del pozo. Y lo sacó del pozo. Y lo vendió y lo llevaron a Egipto. Bendito sea el hombre de Jesús. Pero como allá en Egipto, el rey, vio que todito lo que, todito iba prosperando en manos de José. Dijo, yo voy a salir, va a pasear. Yo le voy a dejar todo a José. Porque sé que José, todo lo que él toca en las manos de José, prospera. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya a Dios. Yo le voy, le voy hablando, le voy brincando, ¿me entiendes? Porque esto es largo, hermano. Esto nos lo alcanza a la noche para decir toda la historia. Pues vemos que la esposa del rey quería meter en problemas a José. Pero como José era un siervo de Dios, que creía en Dios y obedecía a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es para los jóvenes. Y para nosotros los viejos también. Gloria a Dios. La mujer se le acostó a José. Y José no quiso nada con ella. ¿Cómo fue María? Porque él temía a Jehová y respetaba, hermanos. Gloria a Dios. Respetaba a Dios. Porque él era un siervo de Dios. Que la palabra de Dios estaba en José. Entonces la mujer era tan remada que el diablo la estaba usando. Le arrancó la camisa a José. Y se quedó con la ropa de José en las manos. Se ha quedado con la mujer y los jóvenes. Gloria a Jesús. No sé a quién le está hablando. Aleluya. Come on somebody. Y gritó la mujer y dijo que José la quería violar. Pero la mujer no sabía que siempre Dios estaba con José. Amén, Gloria a Dios. Por eso dice el tema. Hay que obedecer para crecer. Amén, Gloria. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es obedecer para crecer. Porque si nosotros no obedecemos, nunca vamos a crecer. Vamos a estar en ese estiricale adentro, afuera, adentro, afuera. Nos salimos cuando nos da la gana. Adentramos cuando queremos. No están en nada. No están obedeciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Pues el rey se enojó y mandó a José a la cárcel. Vemos a José metido en la cárcel. Por nada que debía. Porque no hubiera hecho nada. Pero Dios estaba con José. Amén. Estaban dos adentro de la cárcel. Desde que él entró a la cárcel, ya lo pusieron de jefe en la cárcel. Él era donde quiera que llegaba, en su villa. Él era, como le dijo, Dios andaba con él. Y era donde quiera que llegaba. José era un gran rey. Bendito Dios. Y vemos que allá adentro de la cárcel estaban dos personas que tenían problemas. Y él les dijo que es lo que habían tenido los sueños. Y él les dijo que es lo que quería decir los sueños que habían tenido. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vemos que uno salió para la horca y otro salió para servirle al rey. De los dos. Y él siempre se quedó preso. Pero ¿saben qué pasó? Y él le dijo, al que salió le dijo, acuérdate de mí. Pero aquel hubo un tiempo que se olvidó de José. Pero cuando el rey tuvo este sueño, entonces el joven estaba con el rey y le dijo, rey le dijo, en tal parte está un joven, él te puede decir del sueño. Entonces el rey dijo, vaya y me lo traen. Entonces fueron a la cárcel, sacaron a José, José se vistió y le lo presentaron al rey. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el rey le dijo, tú me vas a decir qué significan los sueños que yo he tenido. Y le dijo al rey los sueños que había tenido. Y José le dijo, no soy yo, le dijo. Nosotros no hay que llevarnos la gloria a nosotros, ¿me entiendes? A veces algo que hacemos, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice eso. La gloria es del Señor. Yo no lo puedo hacer, pero mi padre sí lo va a hacer. Gloria a Dios. Mañana yo vengo. Y se fue a orar, José. Como siempre, él oraba mucho y que amaba a su Dios, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasó? Otro día me lo vas a decir, le dijo el rey. Ya había matado a muchos adivinadores mentirosos que andan ahí diciendo que adivinan y no adivinan nada. Entonces le dijo, ¿cómo fue el sueño? Y le dijo el rey que había visto tres vacas gordas, que había visto vacas gordas y vacas flacas y que las flacas se comían las gordas. Y le dijo, mira, viene un tiempo de escasez. Bendito Dios, aleluya. Las vacas gordas significa abundancia. Las flacas significa hambre. Viene una hambre para este país. Gloria a Dios. Busca a alguien quien tú puedas poner. Como en estos momentos, Dios está buscando personas, ¿me entiendes? Para que lleven la palabra y nosotros somos sordos. A veces predican en la calle y dicen que los sídolos son, que nos oyen, que nos miran. Si nosotros estamos iguales que los sídolos. Nosotros ni oímos, ni miramos, ni hablamos porque andamos mudos. Y solo le echamos, el muerto lo echamos a los santos. ¿O no es así? Entonces le dijo el rey, búscate uno de confianza y lo traes y a ese lo pones. Entonces no le dijo el rey, que más que tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer esto porque tú me lo dijiste, lo que era, y que más que tú. Y empezó José. Se quedó José ahí. Y empezó José a juntar, hermanos, maíz, frijol, arroz. Porque el hambre se acercaba a la tierra. Entonces en nombre de Jesús. Pero como había un propósito con José. Que él tenía que ver a sus hermanos, aleluya. Y de esa hambre, había el propósito por la hambre que había. Porque hasta sus familias iban a necesitar de lo que José iba a tener, aleluya. Entonces comenzó José a recoger toditos los, el trigo, el frijol, todas las cosas que se podían engranar y llenó. Y empezó a llegar el hambre, y empezó a llegar el hambre. Para no cansar, hermanos. Como le digo, esta historia, si yo se la pongo, ¿cómo está? Los hermanos llegaron con hambre donde estaba José. José, desde que los vio, él los conoció rapidito. ¿Y qué pasó? José recogió a su familia. Porque ellos andaban buscando qué comer también, porque no tenían nada, ni para ganado, ni para ellos. Y se llevó a toda su familia. Entonces José, cuando vio a todas sus familias reunidas, dijo, Ahora comprendo por todo lo que he pasado. Porque sé que lo que iba a pasar era que mi familia iban a necesitar. Empezaron los hermanos a pedirle perdón, y él dijo que no. Que esto había sido algo que Dios lo había planeado, para que él pudiera ayudar a su familia. A veces nosotros, con el ejemplo que nosotros damos, nosotros podemos ayudar a nuestra familia. Pero si nosotros damos más testimonio, la familia dice, pero yo, para ser como la Tomasa, ¿por qué voy a ser? Pero si nosotros damos un buen testimonio en la calle, en la casa, donde quiera que usted esté, usted puede ser también para salvar a la familia. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, dar un buen testimonio. Ustedes creen que si yo tuviera un mal testimonio, hay un joven que vive en mi casa. Él le puede decir, ¿quién soy yo? Gloria a Dios. Él cuando tiene un problema, corre y me dice, mire, fíjate esto y esto, no. Allí usted no va bien. ¿No le vio los cachos? Le había dado la vuelta y a ver que ahí tiene los cachos escondidos. Hay que ser un buen consejero. Gloria a Dios. Porque si usted es un buen consejero, lo busca. Mire esto. Entonces usted puede aconsejar lo que usted ha aprendido. Pero como si venimos a la iglesia y cerramos los oídos. Gloria a Dios. No estamos en nada. Gloria a Dios. Ustedes saben de que, como les vuelvo a repetir, yo he oído gente que predica en la calle y que dice, no crean en los santos porque tienen ojos y no ven, tienen cadillas, tienen piernas, no caminan, tienen bocas, no hablan, tienen oídos y no oyen. Me lo digo yo, pero si nosotros estamos igual. Nosotros no queremos caminar ni para la calle a predicar con los jóvenes, ¿me entienden que cómo se están preparando ellos? Mejor nos acostamos a dormir. No hablamos. Como que fuéramos de yeso. Como que fuéramos de barro. Y le echamos todavía a los santos. Le digo santos, los imágenes son hechos de hierro, son hechos de madera. Tienen derecho de ser sordos y de ser ciegos y que no puedan caminar. Pero nosotros tenemos que caminar. Gloria a Dios. Tenemos que hablar. Tenemos que ver lo que pasa alrededor. Aleluya. Ustedes están viendo. Tenemos un tiempo difícil. Como habla en Mateo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cédio. Gloria a tu nombre, Jehová. Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder, hay poder. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. You are worthy, God. En Mateo 24, hermano, le preguntaron los discípulos al Señor que cuando iba a ser, dice, cuando Jesús salió del templo, se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él le dijo, que es todo esto, de cierto, que es lo que hará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Santo. Estando sentado en el monte de los oliva, los discípulos le acercaron, diciendo, dinos, cuándo serán estas cosas y qué señales sabrán en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oírán, oírán guerras, rumores de guerra, mirad que no se turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos, diferentes lugares, y todo esto será un principio de dolores. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Ustedes que dicen que creen que este tiempo que la Biblia está, no lo estamos empezando a vivir? ¿Qué creen ustedes que este tiempo que habla la Biblia de Mateo, no lo hemos empezado a vivir? Pero nosotros estamos cómodos, nosotros estamos como que no nos importa. Y estamos viendo que la venida del Señor se aproxima. Amén, gloria a Dios. Nosotros no hacemos nada, ni por nosotros mismos, continuamos por otra persona, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres Dios. Dice así, por tanto, cuando vea, dice, el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea y entienda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene la Biblia. Yo espero que usted no la tenga llena de polvo en la casa y la vean a sacudir aquí a la iglesia. Ay, ay, ay. Madre, nunca. Porque yo estudio la Biblia. Gloria a Dios. A mí me gusta leer la Biblia. Sí, Dios. Y hay cosas que en verdad me asustan. Bendito sea el nombre de Jesús. Estando yo en mi casa, durpiendo allá en El Salvador, dirán, ¿por qué a la Tomasa Dios le habla? Mire, en verdad yo le digo, el Señor me habla. No crean que llega como llegamos nosotros a decirle las cosas. Pero Él me dice cosas en sueños. Un día me dijo, en sueño allá en El Salvador, porque yo allá solo paso orando y cierro las puertas. Yo paso dentro de mi casa, hora que hora y que hora. Y un día se presentó la cruz. Y me dijo, en sueño. Mira, lea Isaías y Mateos. Mira, hermano, ese... ¿Yo para qué le voy a decir Isaías? Yo no lo había leído. Y no sé cómo el Señor me llevó a la Biblia Isaías 58. Si ustedes estudian Isaías 58, wow. Gloria a Dios. En Isaías 58 dice, hermanos, Él no quiere sacrificio. Hay personas, no le puede decir que no hagan sacrificio. Porque el sacrificio es bueno. Pero lo principal es la obediencia. Si nosotros no obedecemos y hacemos sacrificio, aguantamos hambre, ayunamos y seguimos en lo mismo. ¿Sabe qué puede pasar? Que va a ir a parar al hospital. Porque no es dirección de Dios. Que usted pase ayunando y pase lo mismo. Que esté lo mismo. Que no obedezca lo que Dios manda, que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Dios. Yo quisiera, quisiera que alguien me leera en Isaías 58. El que lo tenga primero, que me lo lea, santo. Gloria a Dios. Poder de Dios santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿58 qué? Isaías 58. ¿Todo? ¿Qué pasa? Solo Isaías 58. Y te clama a vos en cuello, no te detengas, alza su voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Siga. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos o luicios y quieren acercarse a Dios. Voy a leer más yo. Dice así. Esta del ayuno que yo escogí, que de día afligí el hombre, su alma, que incliné su cabeza como junco y que haga cama de siliche y de ceniza, llamaré esto ayuno. Y di agradable a Dios. Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de los oprimidos, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. Dios, no es que partas tu pan con el hambriento a los pobres errantes a ver que en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tus hermanos. Santo. Oh, mi alma te alaba Jesús. ¿Qué entendieron en esa palabra, hermanos? ¿Qué entendieron en esa palabra que el Señor me dio? Señor, miren, yo vengo de San Salvador, le digo hasta aquí, le digo todos los hermanos que van a la iglesia, van, están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo, hermanos. Porque allí no hay, no hay corazón para una gente que tenga hambre. No hay corazón para ir a ver a un enfermo. Lo van a ver si la persona tiene dinero. Ahí sí. Van todos los hermanos a dar el culto al enfermo a la cama. Pero si un pobre está tirado ahí, nadie lo va a ver. No habla de esto la Biblia en Isaías. ¿Tú ya lo leíste? Lea en 58.7. Santo, santo. 58.7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubran y no te escondas de tu hermano. ¿Qué me dicen? Hay poder en Jesús. ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Cuánto vendrán aquí con necesidad y nosotros no los damos cuenta? Porque cerramos los ojos y cerramos los oídos. No vemos el dolor del hermano ni le preguntamos, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo viene? Todo lo queremos para nosotros. Hermano, yo siento dolor en mi corazón porque le digo la verdad que a mí yo si yo puedo dejar de comer yo dejo de comer para una gente que necesite. Eso tiene que hacer un cristiano. Aleluya. Llevar la palabra saber cómo está esa persona y llevémosle algo para que esta persona coma. Porque no crean que solo la palabra es buena pero también da hambre, ¿no? Da hambre y nosotros podemos ver la gente como está y como le digo en comienzo a nosotros no nos importa. Santo Jesús. Por eso el Señor habla. Dice en Samuel 15 el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera. El prestar dice la grosura del carnero. Gloria a Dios. A veces cuando hace sacrificio que sube lo de la gordura del carnero el Señor dice que ahora en este tiempo ya no hay necesidad de estar matando animales para sacrificio. Ahora el Señor lo que quiere es obediencia. ¿Es tan fácil la obediencia? ¿Cuesta tanto la obediencia? que estamos de entramos salimos salimos afuera no quieren ni saber de Dios. No quieren ni saber de Dios. No le gusta ni que le digan hermanos. No crean que esto me lo estoy inventando. Esto que estoy hablando es la verdad. no le gusta que le digan hermanos. Se avergüenza y ellos se creen campeones que porque están afuera que porque tienen el enemigo adentro y que han vuelto la espalda al Señor se creen ellos que ellos son todos y no saben hermanos que es duro voltearle la espalda al Señor. Dice José 1 7 solamente dice esfuérzate y ser valiente y cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentes. Para ser prosperado en las cosas del Señor hay que ser obediente. no crean hermanos que porque venimos con la ropa larga con esto demostramos que somos cristianos. Esta moda ya está general toda la gente anda con ropa larga ya no sabemos de quien es cristiano y de quien no es pero usted con sus hechos va a demostrar que usted es cristiano no por el vestir pero con los hechos en la forma de como se le habla a una persona en la calle con eso demostramos quien es cristiano como le repito hermanos dice aquí mire en Génesis 7 dice Jehová a Noé entra tú y tú a tu casa si nosotros somos un buen padre una buena madre la casa de nosotros se convierte porque nosotros tenemos que dar un buen testimonio a veces no deja de haber uno que otro que sea rebelde ¿me entienden? porque la casa a veces a nosotros los cristianos es al que los agarra más el enemigo los hijos pero si usted da un buen testimonio Dios está con usted como estuvo con José vieron lo que hizo Noé eso está en Génesis 7 4 dice que el Señor le habló a Noé pasando 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y Doé le hizo caso al Señor y su familia se salvó nosotros estamos dentro de la banca y si nosotros somos obedientes nuestra familia se va a salvar con sacrificio ¿me entienden? y la fe que nosotros tenemos y ponernos en manos del Señor todos los días el Señor va a tener misericordia de nosotros y de nuestros hijos amén amén pero si nosotros somos desobedientes hermano no piense que el Señor le va a hacer un milagro le puede hacer más fácil un milagro a una persona que esté afuera que no sabe nada que a nosotros porque sabiendo lo bueno no lo hacemos agar los puede castigar la gente dice Dios es amor si pero si a la otra parte Dios es amor pero es un consumidor hay que obedecer los jóvenes estés inquietos dentro de la barca no tienen nada que buscar afuera afuera lo que pueden hallar hay dos cosas hermano la muerte y la cárcel si usted no quiere obedecer ni hacerle caso al Señor son dos cosas que le esperan afuera la muerte por la cárcel yo yo le digo hermanos no es el tiempo que tengo porque ya tengo 22 años de estar sirviendo al Señor pero no es el tiempo me entiende sino que es como usted está la relación con el Señor porque el Señor dice vení tal como estés cuando empecé a llegar yo a la iglesia yo no sabía ni vestir pero como el Señor me dijo vení tal como estés una vez llegué con una camisa negra con la cara de Selena a la iglesia y miren por poco me saca viene una hermana y me dijo ven hermana venga yo contenta alabando a Dios gente que no tiene conocimiento de Dios me entiende y me lleva te quites esa camisa y me quería poner una una ropa usada que tenían ahí ay no hermana no me hagan eso le dije yo porque andaba yo tengo un hermano que es pastor en el Salvador y andaban conmigo y como se hubiera puesto mi hermano que yo saliera con una camisa vieja que tenían ahí no hermano no lo hagan dejen y miren esa gente queriéndome desvestir y eran las meras capellanas que había en la iglesia pero yo le doy gracias a Dios hermano si otra vez ha sido yo quizás en la calle anduviera pero como Dios tenía un propósito conmigo amén si señor porque vemos ay tengo ya Ana María tengo un hijo en San Salvador que estuvo preso señor me mandó me habló ahí en de Isaías 43 me mandó una profeta a la iglesia donde yo me encontraba diciendo que tenía que hacerlo tenía que meterlo a la cárcel porque él no hacía caso no quería saber cosas de Dios y no tuvo siete años en la cárcel ahora le está sirviendo al señor gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios hermano que Dios nos está yendo puertas hay muchos nietos que van a aceptar lo están esperando que hasta yo iba a ir el sábado pero me voy para la vamos a ir con el pastor a la laguna pero si es de Dios me entiende estos todos van a ser de Cristo hay que confiar en las promesas que Dios te da y que Dios me los bendiga y que Dios Gracias.